Miren, para ver MacLine Para ver MacLine no tengo que traer No, no es así ¿Tienen un backline? Tienen un backline, no son los sonidos No, no, no son los que son Esa es el aplicador va a estar ahí mañana No, creo que eso es todo Debería tener mi aplicador debajo o usar ese Debería usar ese Sí, verdad ¿Va a estar aquí? Sí, va a estar aquí. Trágete el tuyo, como dirían los gringos. No tiene ningún problema que te grabe, ¿verdad? No. No, creo que está bien. Vas a ver, porque te pasé la cámara y está así por allí como... A lo mejor se pone bravo. No, sí, ahí es ese que... Allá está... Allá está Daniel. El señor que tiene la cabeza grinta y las canas que tiene. Es el que va a estar operando los mañanas. No, no, ya. Yo voy a estar con ustedes aquí. ¿Está listo acá? Para lo que ustedes necesitan. Ah, sí, sí. Ok. Pero... ¿Está en cargo del audio? Sí, sí. ¿Te pasaron el Friday? Saludos. Tenemos algo ahí que...